Tu belleza natural Cuando amanece me cambia la vida Algo que no puedo ni explicar Son tus palabras que me dominan Me subo al cielo para amarte Tu conexión es esencial A mi vida entera A mi vida Este corazón que nadie manda No funciona si no es contigo Nos conectamos enseguida al palpitar Cambiar mi respiro por ti Tú me das esa paz Que nadie me pudo dar Siento que vuelo Hacia ti despido Tú me das esa paz Que nadie me pudo dar Siento que vuelo Hacia ti despego Siempre te sueño Todos los días Y claro, pues ¿Quién lo diría? Que yo por ahí Siendo un infeliz Te acercaste y tu amor Cambio todo mi interior Cambio todo mi interior Con tu boca ya te viva Para que atiendas tu destreza De convertirlo en esas tres bellezas Y llegué a ti Cuando yo no era feliz Pero te acercaste a ti Tú me enamoraste Y ahora es para sonreír Este corazón que nadie me manda No funciona si no es contigo Nos conectamos enseguida al palpitar Cambiar mi respiro por ti Tú me das esa paz Que nadie me pudo dar Siento que vuelo Hacia ti despego Tú me das esa paz Que nadie me pudo dar Siento que vuelo Hacia ti despego Solo es a pensar que si me toca Solo caminar por este mundo frío y oro Preferiría morir si tú no estás junto a mí Porque tú eres mi todo Tú eres mi respirar Esa luz que alumbra mi caminar Ese parolito es mi vida Que siempre me guía Con solo mirar Por eso siempre encontrarte Por toda parte Me es importante Tú no es cosa de antes Enamorarte Pregunto cómo no voy a amarte Por tu belleza natural Cuando amanece Me cambia la vida Algo que no puedo ni explicar Son tus palabras Que me dominan Me subo al cielo para amarte Tu conexión es esencial A mi vida entera A mi vida El corazón que nadie manda No funciona si no es contigo Nos conectamos enseguida al palpitar Cambia el ritmo y aún respiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Escapé pa' muerto Gey cal symbol Caldeck, yo soy negre Oh na na na